¡Suscríbete! 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 Y sin parar bailemos Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar bailemos Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Cuando te falte una gota de aliento, busca a tu gente, viaja muy lejos Toma un segundo y respira muy lento El que lo vive lo sabe, las cosas simples siempre tienen la clave Lo que no mata a ti te vuelve más grande, es lo que vale, es lo que vale Busca donde guardar los miedos, se ha chapaulado los malos tiempos Lo que pasó ya se pasó Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate y sin parar bailemos Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate y sin parar bailemos Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Ya viene lo bueno Oh, 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 ya viene lo bueno Rico, compay, Soraya Ya viene lo bueno Oh, oh, oh